Las represas, ya lo decía las filminas anteriores en el video que acabamos de ver, suman entre las 2.740 megavatios, generan 5.000 llegas al año, el plazo de obra va a ser de 5 años, va a generar 6.900 puestos de trabajo con una inversión del orden de los 5.000 millones de dólares. El comercio con Brasil entre el año 2003 y el año 2011 creció de 9.300 millones de dólares a 39.000 millones de dólares, creció el 318% el intercambio. Con China de 3.203 millones de dólares a 16.811 millones de dólares, lo que significó un 425%. Y en Rusia de 311 millones a 1.559, un 402%. Un promedio del 400% que obliga, 261%, que obliga primero a buscar más inversiones para incrementar el flujo, pero esencialmente nos va a obligar también a abrir nuestro mercado para que nuestros industriales vendan sus productos en esos países. Y nada mejor para ello que tener energía renovable y barata para poder competir con esos gigantes económicos que hoy se nos ofrecen como socios fundamentales para nuestro desarrollo. Cuando salimos de aquí, el día que hicimos nuestra conferencia de prensa, había cero pliegos vendidos. Luego de nuestro viaje, tenemos 9 pliegos vendidos y algunos que están en trámite de compra, pero no los vamos a nombrar en nada de la seriedad. 9 pliegos vendidos, de los cuales 3 corresponden a empresas argentinas, 2 a empresas chinas y 4 a empresas de origen brasileño, que muchas de ellas ya están trabajando aquí en la Argentina. Nosotros de 2003 al 2011 hemos pasado de un intercambio con Venezuela de 156 millones de dólares a un intercambio de cerca de 3.000 millones de dólares, más de 20 veces de crecimiento. Hemos exportado por 10.000 millones de dólares de productos de la industria manufacturera, fundamentalmente metal mecánica terminada, además de la industria alimenticia, por 10.000 millones de dólares y hemos importado combustible por 5.000. Esto es para lo que dicen de que es muy negativo para la Argentina el convenio, el convenio es altamente positivo y realmente ha sido motivo de una gran alegría que el presidente Chávez haya obtenido un triunfo similar en porcentaje al que tuvo la presidenta Cristina en octubre del año pasado aquí en la Argentina. Queremos de esta manera destacar el éxito de la misión en el sentido de que no era solamente llevar las buenas noticias, que no era solamente describir lo que queríamos hacer, sino fundamentalmente era lograr que las empresas extranjeras se interesaran por la compra del pliego de licitación, como ustedes saben, ese pliego vale 500.000 pesos, o sea, el solo hecho de su adquisición marca un claro compromiso.